No son pocos quienes en el círculo familiar e íntimo se han acercado a Antonio Gali Fallad para pedirle que reflexione sobre la opción de suspender su precandidatura a la llamada mini gubernatura. Basan su reflexión en que en los tiempos no le favorecen al gobernador y con ello la mala imagen le arrastrará a él sin deberla. ¿Por qué no abstenerse de participar y terminar el periodo de presidente municipal exitosamente y entonces buscar la sucesión en el año 2018? Es la pregunta que se hacen muchos. A Soto Boche, los amigos de Gali insisten en que su futuro está totalmente atado a Moreno Valle y hasta ahora no ha dado muestras de independencia o porque no ha querido o porque el gobernador no lo ha dejado. Esa limitación se amplía al manejo de su agenda, a su imagen pública y a las apariciones en redes sociales que hasta apenas hace unos días siempre se citaba como acompañante del gobernador. Muchos recuerdan la actitud de Mariano Piña Olaya que solía reunir a los miembros del gabinete y les preguntaba, ¿y tú Mauricio cuál es tu gracia? Le seguía la aparición del poeta, el cantante o el contador de chistes y el gobernador puro en mano reventaba de risa al ver a sus colaboradores convertidos en bufones. No pocos son quienes han sido testigos de las llamadas en la madrugada al secretario de infraestructura o al presidente municipal en turno para que acuda a animar la reunión de los amigos del inquilino de Casa Puebla porque canta muy bonito. Después del fracaso de la alianza con el PRD, los comentarios han crecido y aunque no pasan de especulaciones y rumores se cruzan con otros. El pan en Puebla se ha convertido en una franquicia que compró Rafael y está sacando todo el beneficio que eso significa, así que no habrá ni un espacio vacío donde intervenga su mano y su interés. Pero al mismo tiempo no son pocos los panistas de militancia anterior que vienen preguntándose por qué deben apoyar nuevamente al morenovallismo en una aventura que no representa ni la ideología, ni los principios, ni las circunstancias nacionales del partido. Y entonces surge una pregunta que cobra fuerza. ¿Por qué llevar a un no panista a la candidatura? ¿Es que no hay nadie en las filas del partido que los abandere? Y algunos sospechan que el gobernador valora los rumores. Mientras tanto, al cuarto de guerra siguen integrándose notables panistas que decidirán la campaña blanca de Gali y la campaña negra de Blanca. Bank, Lozano, Aguilar Chedragui, Néstor Gordillo y algunos peristas están preocupados. O por lo menos así me lo parece. Los Pianistas 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 Gracias.